Buenos días, mi nombre es Micaela Luana Díaz Figueroa, estudiante del 1º B de secundaria del Colegio Nuestra Señora del Pilar en Arequipa. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la minería en el desarrollo de nuestro país. El título de mi trabajo es Perú, país minero, país con futuro. Todos sabemos que el Perú se encuentra entre uno de los primeros puestos de producción a nivel mundial. La explotación se da por la minería de cielo abierto, la cual en este caso es esta, debido a que hemos retirado la capa superior de tierra y la capa de vegetación. Otra forma es la minería subterránea, en la cual nosotros vamos a construir túneles y galerías para poder acceder a esta y retirar los minerales. Después de la explotación se da la recuperación de los minerales a través de la planta de molienda y concentrado, en donde se van a chancar los materiales hasta separarlos. Después vamos a pasar a la planta de flotación, en donde se van a separar los minerales a través de burbujas de aire. Después tenemos espesamiento de relaves, en donde se van a sedimentar los minerales. La minería no solo es explotación, sino es mucho más. Es importante saber que la minería es sostenible debido a que ayuda al desarrollo de recursos energéticos y minerales, maximizando así los beneficios sociales, económicos y del medio ambiente. También es sostenible porque tiene una extracción responsable, gestión de agua y de residuos. La minería es importante para el desarrollo de nuestro país debido a que ayuda en la economía. Según el Ministerio de Energía y Minas, ha aportado el 16% de Producto Bruto Interno, el 60% de Exportaciones, más de 200.000 empleos a nivel nacional, 2.895 millones para las arcas públicas, entre 2015 y junio de 2024, ha aportado 51.724 millones por el concepto de Canon, para generar diversos proyectos que ayuden a mejorar la vida de las comunidades. Aparte de esto, también ha ayudado a generar divisas. La minería es importante para el desarrollo social, debido a que esta ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas mediante diversos proyectos. Uno de ellos es la educación, generando colegios. La salud, generando postes médicas y hospitales. La infraestructura vial, las cuales pueden ser las carreteras, los padros a desnivel y los puentes. La minería es importante para las industrias, debido a que esta genera materias primas. Y estas materias primas ayudan a generar electricidad, productos para la joyería y ferretería. Aparte de todo esto, los minerales metálicos, los cuales son el hierro, el cobre y el aluminio, son importantes para las industrias electrónicas, como pueden ser los celulares y las computadoras. Aparte de estos, está el litio, y este nos ayuda a generar baterías recargadas. El hierro y el aluminio ayudan a la fabricación de automóviles y de aviones. Los minerales no metálicos se usan en las construcciones. La minería ayuda a generar centros de capacitación para mejorar lo que es la agricultura y la ganadería. Algo muy importante es que la minería colabora con el cuidado del medio ambiente. Además, ayuda a generar energía renovable, en este caso, energía eólica. La minería tiene un papel muy importante en el desarrollo de nuestro país. El Perú ha sido reconocido como uno de los países que tiene una de las más grandes reservas naturales de minerales a nivel latinoamericano y mundial. Esto augura un futuro prometedor para nuestro país, en beneficio tuyo, mío y de todos los peruanos. Perú, país minero, país de progreso y desarrollo. Gracias. Gracias.